¿Cómo están amigos? Hoy nos encontramos en el local de los ayacuchanos. Ellos están celebrando los 15 años de residencia aquí en Nazca. Son cinco agrupaciones quienes están compitiendo hoy día para, bueno, ganar este concurso de comparsas que se hace cada año aquí en Nazca. En unos momentos vamos a conversar con algunos de ellos, vamos a conocer sobre su cultura, tradición, música, que ellos hacen cada año aquí en Nazca. Y así nos adentramos en el carnaval ayacuchano, celebrado esta vez en Nazca. Este carnaval revista la gran importancia a reflejar la identidad cultural del departamento de Ayacucho, una identidad que enorgullece a nuestro país. Este carnaval fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación en el 2003, pero ¿cómo se desarrolla este evento tan significativo? Hoy, 24 de febrero del 2024, fecha en el cual se grabó este video, 15 comparsas participarán en una competencia artística, donde exhibirán sus habilidades en el baile y la música. La celebración comienza desde muy temprano, con un desfile que recorre las calles de Nazca, anunciando de manera masiva que hoy se celebra al estilo ayacuchano. Tras esta colorida y alegre exhibición, las 15 comparsas y la población en general se congregan en el punto de encuentro donde tendrá lugar la competición. Para aquellos menos familiarizados con esta festividad tradicional, una comparsa es un grupo de representantes de un valle o pueblo que realizan bailes tradicionales frente a otras comparsas. Estas 15 comparsas son de distintos lugares de Ayacucho, como Guayua, Marainiyoc, Huamanga, Uchuitambo, Santa Lucía, Uchulmarca, Chukimarán, Tambo Quemado, Santa Rosa de Otoca, San Cristóbal, Ecnone, Paucaray, Pachaguaigua, Saisa y Aucará. Esta vez, la comparsa que se lleve el primer lugar se hará con un premio de 4.000 soles. Los jurados evalúan la puntualidad, originalidad, vestimenta, costumbres y coreografía. La comparsa con la puntuación más alta será la ganadora. Las mujeres lucen coloridas polleras, mantos y sombreros, mientras que los hombres visten camisas, pantalones de vestir, sombreros y pañuelos. Todos danzan y se entregan por completo para ahorrar esta hermosa tradición. Y nunca puede faltar la serpentina y el talco que se arrojan constantemente entre los asistentes. ¡Suelta chicos! ¡Ada suerte! Ahora nos encontramos con una de las personas que siempre ha asistido y ha sido animador. Y además, un gran locutor de radio muy conocido en Nazca, que es especialista en estos carnavales ayacuchanos. ¿Cómo estás, Rudy? De verdad, un honor, Jesús Alegría, de poder compartir la experiencia del día de hoy, que se ha desarrollado desde las 7 de la mañana. La concentración de 15 comparsas que radican aquí en Nazca, en Vizcalegre. Son personas de Ayacucho Sur, que radican en Nazca y donde todos los años, en el mes de febrero, se realiza este gran concurso de comparsas de carnavales. Esta fiesta de los carnavales, de verdad, ha podido notar que junta bastante gente ayacuchana. Hay gente que viene de diferentes lugares a poder presenciar y a bailar. Y además tenemos un árbol yunza que se va a tumbar más tarde, Jesús. Las 15 comparsas tienen un monto por haber participado que la Asociación Departamental de Ayacuchanos, presidida por el ingeniero Juan Cahuana, va a entregar mil nuevos soles a cada comparsa. Como acaban de escuchar, las 15 comparsas que están participando, recibirán un bono de mil soles, gracias a la Asociación Departamental Ayacuchana. Muy bien, el concurso de las 15 comparsas ha terminado. Ahora, bueno, todos los asistentes, los pobladores están celebrando esta fiesta y en una hora y media aproximadamente se va a conocer al ganador. Mientras tanto, vamos a conversar con algunas personas. ¿Hasta qué hora te quedas? Hasta las últimas, hasta romper el árbol. ¿Apoyas alguna comparsa? He bailado en Guamanga Señorial. Mucha suerte, ¿eh? Obvio que vamos a ganar. Gracias. ¿Qué comparsa representas? Sandana de Aucará. En el baile de Sondondo. Nuestra forma de bailar, cantar es muy diferente a los demás. ¿Por qué? Porque los demás comparsa cantan la misma canción, o sea, hace un año. Como por ejemplo, Puño y chale, puño y chale, mezqui, mezqui, puño y chale. Eso canta en general. En lo que hacen el baile de Sondondo, eso está prohibido, así entre comillas, ¿no? Pero, año en año, nosotros sacamos canciones nuevas. ¿Ustedes componen sus canciones? Componemos año en año. Si nosotros cantamos una canción, lo que el año anterior cantamos, todo el público dice, no tienen creatividad, ¿por qué siguen cantando? Entonces nosotros tenemos esa diferencia a los demás grupos, a los demás comparsa. ¿Cuántos años haciendo esto de aquí? Ah, bueno, ya son dos veces, esta es la segunda ocasión en la que estoy. Y bueno, es algo divertido porque sí, me gusta todo lo que es relacionado al arte, ¿no? Lo que es la danza y estar en un ambiente así, es demostrar, ¿no? Lo que a veces uno quiere expresar. Muy bien, seguimos disfrutando de esta fiesta de los ayacuchanos. Aquí en Nazca estamos a la espera de los resultados para saber quién ha ganado el concurso de comparsas este año. Son 15 comparsas, recuerden, son 15 comparsas que están compitiendo el día de hoy. Esta comparsa, vamos a ver, ¿qué comparsa es la que nos acompaña aquí? ¿Qué comparsa es? ¿Qué comparsa? Guamanga, señoría. ¿Qué te comprometes si ganas? A disfrutar de todos los paisajes que tiene nuestro lindo Perú. ¡Saltado, saltado, 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 saltado! ¡Máquino religioso, no me lleves a la vista! ¡Máquino religioso, no me lleves a la vista! ¡En Guadalajara, a bañarnos para ser! ¡En Guadalajara, a bañarnos para ser! ¡Y cantamos, cantamos todos, cantamos! Muy bien, ahora nos encontramos con el regidor de Nazca. Regidor, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Muy buena noche. Gracias, gracias y bienvenido acá a este primer evento. ¿Cuál es la expectativa para esta noche? ¿Apoya alguna comparsa en especial? ¿O solo ha venido a disfrutar de la fiesta? No, lo más importante, todos son ganadores. Ha sido un día maravilloso, donde nuestra gente, nuestros hermanos residentes de la Cucho, ¿no? Han podido disfrutar y demostrarnos ese folclor y ese cariño inmenso. Falta mojarse, ¿ah? ¿No lo han mojado todavía? No, no, perdón, perdón. Temprano nos hemos mojado, talteado. Hemos disfrutado a lo máximo. El tiempo avanza y ya era hora de anunciar el tercer lugar. La comparsa de Huamanga Señoral ocupó este puesto, ganando un premio de mil soles. ¡Hasta de Huamanga Señoral! ¡Hasta de Huamanga Señoral, felicitándola con la organización! Ahora se procedió a anunciar el segundo lugar, que fue para Santa Rosa de Otoca, llevándose un premio de dos mil soles. ¡Hasta de Huamangauckle! ¡Venga, venga, toca! ¡Venga, corriendo, toca! Si llevan los dos mil soles, más los mil soles, en un cante... que sigan bailando y sigan seguimos, seguimos pero a bailar lo han dicho Tras seguir disfrutando de la música yacuchana en vivo llegó el momento más esperado anunciar el primer lugar esta vez el honor recayó en Uchumarca quienes se llevaron a casa 4.000 soles El Distrito de Leóncio Prado representado por la comparsa de la comunidad campesina de Uchumarca Bien, hemos llegado a la parte final de este video han anunciado los ganadores Este evento no solo nos brinda entretenimiento y diversión, sino que también nos invita a reflexionar sobre la importancia de conservar y difundir toda celebración cultural y tradicional ya que es una manifestación viva de nuestra identidad y tradiciones un legado invaluable que merece ser preservado y compartido con las futuras generaciones ¿Y tú? ¿Te aventurarías en un carnaval ayacuchano? Déjamelo saber en la caja de comentarios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!